A dormir va la rosa De los rosales A dormir va mi niño Porque ya es tarde Este niño divino No tiene culo No Super escarpintero No tiene culo Música Lo vela una Que lo arrulla en sus brazos Como una Que lo arrulla en sus brazos 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 Que lo arrulla en sus brazos